Una tarde y noche de llovizna, neblina y frío acompañó a los gironenses durante la jornada del 31 de diciembre. Sin embargo no impidió que cientos de personas recorran calles disfrutando de las representaciones hechas para quemar al año 2016. Cada año es notoria la disminución del entusiasmo por esta tradición, otrora motivo de reunión familiar y barrial. En efecto fueron pocos los lugares en donde se confeccionaron monigotes. Un solitario muñeco reposaba en el Centro Social, Cultural y Deportivo. Aquí los organizadores hicieron un reclamo por los trabajos ejecutados e inaugurados por el municipio en el 2016, pero que sin embargo no es posible hacer el uso durante el invierno. En la calle 3 de Noviembre y Córdoba el tema escogido tuvo relación también con la actividad municipal y la denominaron Sesión Super Extraordinaria y Adjudicación de Contratos. Igual dirección tuvo la representación mostrada en la calle Calderón entre Arturo Sández y Antonio Flor, cuyos años viejos fueron titulados como la Degeneración Urbana de Girón, en alusión a los acontecimientos de los últimos meses del 2016 en torno a los trabajos de arreglo de cámaras. Después de una tarde deportiva en el barrio industrial solitario permanecía el monigote, aquí representaron una escena de los jubilados. La famosa ex jueza de Guayaquil y su tan referida sentencia ¿Quieres probar mi poder? Fue el blanco en la calle García Moreno y 3 de Noviembre en Cava Licores. Metros más arriba, monigotes representaban al presidente de la república y la opinión sobre la situación del país. En la García Moreno y Bolívar, otra representación mostraba la acogida de la fiesta del señor de Girón y el tradicional intercambio de botellas. Y en esta misma calle, el barrio 26 de marzo organizó un show artístico que atrajo a muchas personas y representó con los monigotes una crítica hacia el municipio por la falta de apoyo a estas actividades culturales que van muriendo en nuestro cantón. Con mucha alegría en la calle Luciano Vallejo y 29 de enero, la agrupación Matrix hizo referencia a la fiesta de toros a donde estuvo presente el electo presidente de los Estados Unidos. Así se vivió la jornada de años viejos en Girón. Y como es de esperarse, todos quemaron las malas vibras del 2016 y con mucho entusiasmo, ansias, alegría y optimismo, dieron la bienvenida al 2017. Muchos jironenses retornaron a su tierra natal para en familia iniciar esta nueva etapa que esperamos sea de felicidad. ¡Gracias!